Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a mi canal, con el gusto de saludarles, pues hoy les voy a platicar la siguiente historia, titulada El defraudador del siglo, Antonio Matuc. Disfrútenla, comenzamos. El personaje de Antonio Matuc, o mejor conocido como el defraudador del siglo, formaría parte de la última etapa del gran Pedro Infante, pero el actor desconocía los alcances que tenía Matuc. ¿Pero cómo fue que Pedro conoció a Antonio Matuc? Por primera vez lo conoció en un lote de automóviles usados, él era socio junto a otra persona más de dicho negocio, y Pedrito fue porque quería un Cadillac. Esto ocurrió en el año de 1949. Comentó en una entrevista la señora María Luisa León, que ese día llegó Pedro y le dijo, Fíjate viejita que conocí a una persona retebuena gente. ¿Y quién es Pedro? ¿Cómo se llama? Es un muchacho rete listo para el dinero, se llama Antonio y es el dueño de un lote de autos. Pero conforme fueron frecuentándose, Pedro le comenta que ya estaba por terminar su contrato de exclusividad con Ismael Rodríguez, y que necesitaba a alguien que llevara toda su agenda. Matuc, encantado, aceptó a la primera. Claro que sí, mi gran amigo. ¿Cuándo inicio? Mira, a partir de ahora, vas a acompañarme a mis compromisos y te vayas empapando de cómo se compone mi carrera. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Ahora mismo tengo que ir a la disquera a ver lo de un nuevo disco. Solo estamos eligiendo los temas. ¿Vamos de una vez? Claro, Perico, vamos. Y en poco tiempo, Pedro le pide a Matuc que maneje su carrera artística. Y claro, Matuc era muy astuto y le hizo firmar a Pedro un contrato. Y como sabemos, a partir del año de 1950, se encargó de revisar cada contrato de trabajo para Pedro y lo revaloró mucho. Es decir, Pedrito cobraba antes como cualquier artista. Pero Matuc hacía que Pedro cobrara diez veces más. Y pues con eso, Pedro estaba encantado con Antonio Matuc. Y a partir de ahí, le confiaría todo. Él decidía si Pedro iba o no o se presentaba a dicho o tal evento. Todo era números, pero en grandes cantidades que manejaría Matuc. Y en ocasiones, no reportaba a Pedro el dinero real, ya que Pedro confiaba en él. Papeles, escrituras, adquisiciones, facturas, sociedades y, lo más importante, cuentas bancarias en el extranjero, etcétera, etcétera. Y por extraño que parezca, una de las preguntas es, ¿por qué Pedro no confió nada en su familia? Cuando desaparece Pedro, el único que sabía todo lo adquirido era Antonio Matuc. Se dice que Pedro, aparte de tener el vicio de las mujeres, las motos, autos y aviones, compraba casas y terrenos, pero en toda la república. Se dice que Matuc no se enteró de las adquisiciones anteriores, o sea que fueron propiedades que no pudo adjudicarse. Pedro desaparece, y a su madre se le complica todo que incluso días después de la noticia de Pedro, el mismo Antonio Matuc ordenó a sus abogados a quitarle el Cadillac de Pedro a Doña Cuquita, que tenía en su casa de linda vista. Ahí comenzaría el calvario para Doña Refugio, ya que comenzó a vender las joyas que le había regalado Pedro para poder subsistir. Pedro ya no se encontraba, y la familia tuvo que encontrar otra manera de sobrevivir. Se cuenta que Pedro había ordenado que nadie tendría que trabajar. Se comprometió a ayudarles a cada uno poniéndoles negocios o simplemente dándoles dinero. La situación de Doña Refugio comenzó a empeorar, y un buen día fue a la casa de Antonio Matuc y le dijo, Antonio, por la memoria de mi hijo Pedro, vengo a suplicarte que nos entregues el fruto de su trabajo, porque él te estimaba mucho. Pero el déspota de Matuc, en tono molesto le dijo entregándole una cantidad mínima, es lo único que usted recibirá de mí. Ya no existe más dinero. Tómelo y hágame el favor de abandonar mi casa y nunca vuelva por aquí. En ese momento, Antonio Matuc le cierra la puerta en la cara. Mientras María Luisa León peleaba las cosas y pertenencias de la casa de Coajimalpa, y sin orden de nada, fue con una mudanza y comenzó a cargar lo más preciado para Pedro. Mientras que Antonio Matuc trataba a una velocidad endemoniada poner las propiedades de Pedro a su nombre, para después venderlas. Pero de que Antonio Matuc se dejó el dinero de Pedro y las cuentas del extranjero, fue también real. No tuvo llenadera amigos, se serviría con la cuchara grande. Algunas propiedades dentro de la república mexicana, quedarían abandonadas. Terrenos jamás reclamados, porque si hubiera sabido Matuc, también los hubiera vendido. Y algunas propiedades, los notarios corruptos echaron mano sobre ellos. Y cuenta también la historia, que Antonio Matuc se quedaría con el automóvil Alas de Gaviota que había adquirido Pedrito, y que le había costado en esa época 250 mil pesos. Antonio Matuc duró con él hasta la década de los años sesentas, vendiéndolo a un coleccionista gringo y llevándose el automóvil a los Estados Unidos. Antonio Matuc gozó una vida de millonario extremo. Obvio, gracias a Pedrito. Se volvió la persona más soberbia del mundo. No tenía amigos. Nadie quería, en pocas palabras, estar al lado de él. Antonio Matuc era un hombre casado. ¿Más qué creen? Que no pudo tener hijos. Lo cual, optaron con su esposa a adoptar a un niño. El pequeño poseía un carácter explosivo. Sabrá Dios que genes circulaban por el cuerpo y alma del menor. Conforme el niño creció y se hizo joven, exigía grandes cantidades de dinero a Matuc. Y hay de él que no se lo entregara. Así es que Matuc no le podía negar los caprichos al joven, porque le propinaba unas severas golpizas. Sí, como ustedes lo escucharon. El joven golpeaba a Antonio Matuc y hasta la edad de viejo recibió maltrato físico de parte del hijo adoptivo. Así es que Antonio Matuc llevó una vida vacía, negra y gris, al lado de su verdugo que adoptó. Y así es que Antonio Matuc llevó una vida negra, vacía y gris, al lado de su verdugo que adoptó. Ni todo el dinero que tenía llenaba o lograba calmar a aquel chico, que como si supiera la procedencia de ese dinero, despilfarraba a manos llenas, hundiendo a Matuc en una fuerte depresión y un estado físico deplorable. Matuc pasaría a la historia como el hombre que despojó las pertenencias del ídolo de México, dejando a la familia infante sin nada económicamente hablando, solo con los tristes recuerdos de la figura del ídolo. Es por eso que Antonio Matuc fue apodado como el defraudador del siglo. Y bien amigos, con esto llegamos al final de esta emisión. Espero que lo hayas disfrutado. Gracias. Gracias.